Música ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. En este viernes 24 de enero se ponen punto y final a las tres primeras jornadas dedicadas al sector profesional en el recinto ferial de IFEMA en Madrid, en la Feria de Turismo FITUR 2014. Multitud de presentaciones y proyectos que se han dado a conocer desde los distintos ayuntamientos y entidades de nuestra tierra para dar paso al fin de semana donde la feria abrirá sus puertas al público en general durante mañana sábado y el domingo. Hoy, entre otros protagonistas, la ciudad de Úbeda que ha dado a conocer la imagen de su cartel de Semana Santa con centuria romana incluida, la programación de la muestra de otoño de teatro para este año, y la tercera edición del certamen de novela histórica. Todo ello, mientras en la ciudad de Úbeda se ha cumplido la segunda semana de movilizaciones por parte de los trabajadores de MDESAO, de nuevo no exenta de polémica. Tras confirmarse en las últimas horas que el defensor del pueblo andaluz intervendrá para mediar en el conflicto, a petición de los trabajadores, los mismos no han podido realizar esta mañana el recorrido alternativo que solicitaron a la subdelegación del gobierno tras la prohibición de concentrarse en el Parque Norte el viernes pasado. Pero hay más asuntos que son hoy actualidad en una jornada de viernes en la que se siguen produciendo reacciones al reparto de fondos de la PAC tras la sectorial celebrada esta semana también en Madrid. Titulares y empezamos. Crónica laboral y conflicto de los trabajadores de la empresa MDESAO hasta diciembre adjudicataria del servicio de limpieza en Úbeda. El defensor del pueblo andaluz Jesús Maetsu mediará en este problema. Esta mañana, por otro lado, se han concentrado ante el Hospital de Santiago. Denuncian públicamente la negativa de subdelegación del gobierno por segunda vez de autorizarles una manifestación. Sobre las ayudas de la PAC y el reparto que se decidió en Madrid se ha referido hoy el diputado del PP en el Congreso, Gabino Puche, quien ha defendido que el gran beneficiado de estas ayudas ha resultado ser el cultivo del olivar. Por su parte, los socialistas han criticado que el Partido Popular jiennense aplauda el hachazo que el gobierno le ha dado al olivar y han anunciado iniciativas parlamentarias para defender al sector. Cristina Medina, Kitty Manber, Pacagabaldón, Roberto Álvarez, Pedro Miguel Martínez o Raúl Cano han querido apoyar con su presencia la presentación esta mañana de la XX Muestra de Teatro de Otoño, Ciudad de Úbeda en Fitur. En este mismo foro también se ha presentado el cartel de Semana Santa y el tercer certamen de novela histórica. El Pleno del Ayuntamiento de Baeza aprobará en la sesión de este lunes un programa integral para la mejora, conservación y rehabilitación de los edificios del centro histórico y que se llevará a cabo en un plazo de 10 años. Crónica laboral y conflicto de los 30 ex trabajadores de la empresa Endesao hasta diciembre adjudicataria del servicio de limpieza en Úbeda. El defensor del pueblo andaluz Jesús Maetsu mediará en este problema. En las últimas horas han recibido notificación confirmándolo. Esta mañana, por otro lado, se han concentrado ante el Hospital de Santiago. Denuncian públicamente la negativa de su delegación del Gobierno por segunda vez de autorizarse una manifestación. Hoy no han podido manifestarse los trabajadores de Endesao por el recorrido alternativo que habían solicitado por Redonda de Santiago, Avenida Ramón y Cajal, Trinidad, Plaza de Andalucía y Ayuntamiento. Algo que dicen los trabajadores no entienden porque realizaron la solicitud en tiempo y forma. Esta mañana, en la sede de Comisiones Obreras, en la calle Nuevo Betense, explica a los trabajadores que ha habido un importante despliegue de policía para informarles de que no estaban autorizados para hacer la manifestación solicitada y que de hacerlo tendrían multa y tomarían nota de sus carnés. Así que se han concentrado un rato delante de las puertas del Hospital de Santiago y se han marchado. Ángel López, portavoz de los trabajadores, indica que es la segunda vez que les niegan una manifestación y no entienden las razones porque son pacíficos. No sé por qué motivo, 29 personas pacíficas, como se ha demostrado durante dos semanas, por qué se nos niega esta posibilidad, este derecho a manifestarnos, un derecho básico, creo. Ángel, se ha presentado la policía para deciros que no tenéis permiso, ¿no? Sí, claro, se han presentado y nos han indicado lo que podría pasar si nos manifestásemos, nos han indicado que identificarían personalmente a cada uno y multarían a cada persona y al sindicato Comisión Obrera, si llegamos a manifestarnos. Nosotros nos hemos convocado, nos vamos a colocar, nos hemos colocado de forma, no vamos a realizar la manifestación, nos hemos colocado de forma simbólica para que el pueblo sepa que nosotros queríamos manifestarnos, pero que no se nos deja esa posibilidad siquiera. ¿Y quién se ha presentado? ¿La policía local? Sí, bueno, ha sido la policía local, hemos visto coches de Guardia Civil, la Policía Nacional que está ahí, como podéis comprobar, y un derecho básico, mucho despliegue. Consideramos que, para la normalidad que están teniendo nuestras manifestaciones, consideramos que el despliegue a policía es bastante desproporcionado, creo yo. Nosotros se ha podido demostrar que nuestras manifestaciones las hemos intentado hacer molestando a la gente lo mínimo, pero nosotros también tenemos derecho a dar a conocer nuestra penosa situación, que estamos a fin de mes, vuelvo a reiterar, que estamos a fin de mes y no nos va a pagar nadie. Sí, podían hacer uso del recorrido habitual. El defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestú, mediará en el conflicto de los 30 trabajadores de Endesau. En la última hora recibían notificación de la oficina indicándoles que iba a estudiar el caso que les exponían. Los trabajadores de Endesau recurrieron a él a finales del año 2013 en busca de una solución para que mediaran el conflicto entre Ayuntamiento de Úbeda y la empresa Fomento de Construcción y Contratas. Los trabajadores tienen mucha esperanza en Maestú porque piensan que puede hacer posible que se desbloquee la situación ya que dice el portavoz Ángel López que ninguna de las partes se sientan a hablar y solucionar el problema. El defensor se pondrá en primer término en contacto con el Ayuntamiento de Úbeda. Sobre este y otros asuntos se ha pronunciado esta mañana el Grupo Municipal Socialista en la ciudad de Úbeda. El concejal Javier Gámez ha calificado incluso al alcalde, José Robles, de dictador. Los socialistas dicen que el alcalde de Úbeda, José Robles, es un mentiroso compulsivo porque no hay liquidación de la empresa Endesau y el defensor del pueblo andaluz va a tener que instalar una oficina en Úbeda. También lo califican de dictador porque se salta a la torera los acuerdos de pleno y la voluntad de los ciudadanos, como por ejemplo la no construcción del campo de rugby. También hace mención al decreto de gratificación a la policía local que lo emite, dice el concejal socialista Javier Gámez, con informes negativos de intervención. Quiere saber por qué algunos policías locales no han cobrado esa gratificación y hablan de agravio comparativo en este sentido con otros trabajadores municipales. Acusan al alcalde Robles de mentir en relación a las cifras del paro porque hay, dice el PSOE, en la ciudad de Úbeda más de 4.500 parados y le acusan también de no hacer nada para eliminar dicho paro. Esperan que el alcalde Robles no se dedique a esto de la política más en la vida. Ahora está hablando de que está liquidando la empresa. No entendemos cómo está liquidando la empresa él solo. O sea que él sí tiene potestad para liquidar la empresa, pero no tiene potestad para poder hacerse cargo de los trabajadores para buscar una solución a los trabajadores. Es otra mentira más de las muchas que está diciendo el señor Robles. Los trabajadores están acudiendo al defensor del pueblo. Nosotros apoyamos esa medida y vamos a ayudarle en lo que podamos, en la medida que podamos. Y creemos que el defensor del pueblo va a tener que poner una oficina nubia porque el señor Robles está atacando muchísimo al pueblo y va a tener que estar aquí defendiendo permanentemente al pueblo. También queremos criticar al alcalde y decir claramente que el alcalde es un dictador porque está dictando una serie de decretos saltándose la voluntad del pleno, saltándose la voluntad de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que eligen al pleno y ese pleno toma unas decisiones. Y el alcalde en una actitud dictatorial, como un dictador, está dictando decretos. Tenemos el ejemplo del campo de Rubi, donde se decide por la mayoría del pleno, por la mayoría de los ciudadanos, porque en el pleno estamos representando a los ciudadanos, por la mayoría del pueblo se decide paralizar la obra del campo de Rubi y el alcalde, por medio de un decreto, dictando un decreto, como un dictador que es, decide no paralizar esta obra y llevarlo a cabo. A vueltas con el decreto relativo a la policía local del Ayuntamiento de Úbeda. Ahora, precisamente, ha sido este colectivo el que ha salido al paso señalando que no se les ha subido el sueldo, sino que se trata de dinero que se les debía desde el Ayuntamiento de Úbeda de todo el año pasado, tras aprobarse un cuadrante de 40 horas que data de 2012. La policía local de Úbeda se defiende de las críticas que se están vertiendo sobre ellos tras cobrar 5.500 euros cada agente en concepto de gratificaciones correspondiente a todo el año 2013. Recordamos que fue a través de un decreto firmado por el alcalde de Úbeda. La policía local deja claro que no se les ha subido el sueldo, sino que el Ayuntamiento de Úbeda ha pagado el dinero que les debía por horas de trabajo realizadas durante el año pasado. Y es que dicen que no estaban percibiendo el dinero que en su momento se aprobó en un calendario de 40 horas realizado en 2012. Añaden, desde el seno de la policía local, que si trabajan más horas que otros funcionarios, lógicamente tienen que ser retribuidas económicamente. Sobre las ayudas de la PAC y el reparto que se decidió en Madrid, se ha referido hoy el diputado del Partido Popular en el Congreso, Gabino Puche, quien ha defendido que el gran beneficiado en estas ayudas ha resultado ser el cultivo del olivar y, por ende, el de nuestra provincia. Por su parte, los socialistas han criticado que el PP de Jaén aplauda el hachazo que el Gobierno le ha dado al olivar y han anunciado iniciativas parlamentarias para defender al sector. Prueba de la sensibilidad del Gobierno, decía, insistiendo en que Andalucía es la que más ha recibido y la que más va a percibir en ayudas de la política agraria comunitaria para el periodo 2014-2020. A juicio de Puche, la comunidad autónoma también va a seguir manteniendo el porcentaje de participación sobre el gasto y la ayuda de media por hectárea, que seguirá por encima de la del resto de España. Ha señalado que el mensaje que hay que trasladar al agricultor no es el catastrofista que está vendiendo el Partido Socialista y que el Partido Popular va a estar atento a que se cumpla con este reparto. Por su parte, los socialistas han criticado que el PP de Jaén aplauda, dicen, el hachazo que el Gobierno le ha dado al olivar y han anunciado iniciativas parlamentarias para defender al sector. Así lo ha dicho el coordinador parlamentario socialista en la provincia, Felipe López, garantizando, en cualquier caso, que el PSOE va a defender los intereses del sector del olivar en las Cortes. Recordaba que Andalucía pierde 418 millones de euros con este reparto de las ayudas, dinero que se trasvasa a otras comunidades autónomas y a otros cultivos, en una decisión que solo puede ser calificada, dicen desde el PSOE, de injusta y sectaria. Apuntaba que el Gobierno de Rajoy está metiendo la mano en el bolsillo a los agricultores andaluces y jiennenses, tanto con las ayudas directas como en el desarrollo rural, lo que supone para esta tierra, ha dicho, un golpe donde más duele. Por cierto, que hablando del Partido Popular, el presidente del PP en la provincia, José Enrique Fernández de Moya, dejará a la alcaldía de Jaén para trasladarse a Sevilla, a ocupar un cargo en la dirección del partido. Es lo que han avanzado ya y publicado hoy algunos medios de comunicación. Si bien desde el PP no hay comunicación oficial al respecto, ni confirmación de la noticia, en este caso el relevo, le sucedería el concejal de Urbanismo, Javier Márquez. Regresamos de la pausa y lo hacemos ya con otros asuntos. Cristina Medina, Kitty Mamber, Paca Gabaldón, Roberto Álvarez, Pedro Miguel Martínez o Raúl Cano han querido apoyar con su presencia la presentación de la vigésima muestra de teatro en el centro de otoño Ciudad de Úbeda en Fitur. En este mismo foro también se ha presentado el cartel de Semana Santa de la ciudad y el tercer certamen de novela histórica. Una muestra de teatro que pretende convertirse en foco de atracción turística y cultural de la ciudad de septiembre a diciembre con cerca de una treintena de propuestas teatrales nacionales e internacionales. Con esta presentación se ha buscado promocionar un evento consolidado como producto cultural y turístico de referencia de la ciudad. Y es que Úbeda y el teatro hablan el mismo idioma y ese idioma es el que se quiere mostrar a los visitantes. Nosotros también somos una compañía que solemos, tenemos ya un tiempecito allá, unos años, y solemos ir siempre a Úbeda, ¿no? Es un sitio donde ya contamos con él. Y lleno de anécdotas, me estaba acordando ahora una anécdota en el teatro de cinema, me parece que es antigua discoteca, que fue también luego tal, y ese teatro tiene muchas, muchas historias, muchísimas. Entre ellas, gente que ha actuado por ahí, mi vecino, un vecino Tomás Zori, y que detrás de los nuevos muros que hicieron en el nuevo cinema tenían los pósteres antiguos, y eso me encantaba, ¿no? Era como estar encima de tus, en el mismo teatro, en el mismo suelo, que tus antiguos ídolos, ¿no? La verdad es que el romance entre Úbeda y el teatro era evidente, y yo creo que ya se ha consolidado, esto ya es para toda la vida, ¿no? Esperemos. Yo tuve la oportunidad, y el placer, y el honor, en el año 2012, de venir con mi compañera Clara Sánchez a representar La lengua en pedazos, una función de Juan Mayorga, que ha recorrido España durante dos años y seguirá haciéndolo. Y con motivo de esa representación tuvieron, este ayuntamiento tuvo la amabilidad de concederme el Premio Antero Guardia, el Premio Nacional Antero Guardia, pues como profesional, por mi trayectoria, y como VTNSE también. Así que muchísimas gracias. Ahora parece que yo volveré a Úbeda en la muestra de este año 2014, con un monólogo que se llama La Banda de Lázaro, que es un monólogo que cuenta las aventuras de Lazarillo de Tormes, y que hago con una banda de música de 50 músicos detrás, ¿no? También se ha dado a conocer la imagen que ilustrará la Semana Santa de Úbeda, que ha estado arropada por la presencia de la Banda de Romanos de la Cofradía de la Humildad de Úbeda, que este año cumple el centenario de su primera salida profesional. Una centuria romana que acudirá en su totalidad mañana sábado 25 de enero, con un desfile en el que participarán a las 4 de la tarde en el pabellón 5 de IFEMA, sus 80 componentes. También ha habido lugar para la presentación de la programación del tercer certamen de novela e histórica Ciudad de Úbeda, que poco a poco va consolidándose en el panorama. Fitur, un marco en el que también se le ha hecho entrega a la Ciudad de Úbeda de manos del portal Tribago, del galardón que reconoce al municipio como el segundo destino de España y 38 del mundo, en el ranking de los enclaves turísticos más recomendados para viajar en 2014. Una entrega en la que desde el portal de servicios para el viajero se ha reconocido la reputación online de los alojamientos uvetenses. Este galardón que ha recibido el alcalde José Robles de manos del director de comunicación del portal, Alberto Calcerrada, se concede a través de las opiniones que los usuarios del portal han expresado tras visitar la ciudad, evaluando así su experiencia, la conservación del entorno y sus edificios renacentistas, destacando la extraordinaria relación calidad-precio de los servicios hoteleros con los que cuenta Úbeda. Pues supone, entiendo, un estímulo para la ciudad, para los empresarios, para todos los ciudadanos en general, porque esto es un reconocimiento no de instituciones, sino del usuario final que realmente visita y es crítico con los destinos a los que ellos, a donde va. Por lo tanto, no solo la monumentalidad y la buena imagen que da la ciudad, sino que además la relación calidad-precio en los tiempos que estamos es muy importante y recordar que la media está en 74 euros. Por lo tanto, creo que es un aliciente más para que los visitantes que elijan destinos para pasar sus vacaciones puedan decantarse por Úbeda. Es un galardón que damos a la ciudad de Úbeda por ser una de las 100 destinos que recomendamos a nivel internacional para visitar este año 2014. Quisimos hacer un ranking, ya lo llevamos planeando desde mediados del año pasado, prácticamente desde 2013, en el que recomendáramos información de utilidad tanto a los usuarios de Tribago como a los viajeros en general. Y entonces pensamos que podíamos utilizar nuestra propia base de datos para averiguar cuáles eran los destinos pequeños, destinos a descubrir a nivel internacional, que tuvieran una muy buena relación calidad-precio, que tuvieran muy buena reputación online, que fueran de interés cultural, histórico, artístico, natural también, y que ofrecieran precios muy competitivos, sobre todo en estos tiempos en los que tenemos ahora de crisis económica, la situación económica. La ciudad uvetense, como destino turístico, forma parte así del top 100 de enclaves más recomendados del mundo por los propios turistas. No nos vamos de futur porque la Blues Foundation de América ha entregado hoy el premio al mejor festival internacional del género, al Blues Cazorla. Hasta allí se ha desplazado el alcalde cazorleño, Antonio José Rodríguez, para recogerlo en la ceremonia que se ha celebrado este viernes. Sonaba bien cuando decíamos con orgullo, Blues Cazorla es condición de la ciudad. A diferencia el mejor festival de Europa, pero ¿qué me dicen si ahora la afirmación es categórica? El mejor festival del mundo, y no lo dice una publicación especializada, ni tan siquiera es una consideración patria. Se trata ni más ni menos que de la Blues Foundation. Blues Cazorla ha recibido hoy a las 11 de la mañana en Estados Unidos, 6 de la tarde, hora española, el galardón al mejor festival del género en la 35 edición de la Blues Music Awards Blues Foundation. Hasta la sede de la prestigiosa fundación en Memphis, Tennessee, se han desplazado tanto el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, como Carlos Espinosa, de la productora Riz, responsable de la programación de este evento, que afronta este año su vigésima edición. Y es que Blues Cazorla es especial por muchas razones. De los mejores festivales que hay en Europa, de Blues y ahora otras músicas. Realmente las sensaciones de estar en el punto, en el espacio-tiempo. Es el mejor pueblo para escuchar Blues y evidentemente el mejor cartel de Europa. Que esto es un paraíso dentro de España, que hay un parque natural muy grande, que hay muchísimas cosas que ver. Sobre todo alegría, buen humor y sol higienense, que es lo mejor que hay en la vida. Más aún para el padrino de este festival, el libanés afincado en el Reino Unido, el bluesman Otis Grand, que ha sabido contagiar a sus colegas del género La Pasión por Cazorleans, así bautizada por los bluesman catalanes Chus Blues y José Blues Finger, que supieron acuñar este término en una canción que se ha convertido en el himno del festival. Para mí esto es como Shangri-La. Esto para él es como su templo, el Shangri-La. Cuando llegas a Madrid tienes que conducir por cuatro o cinco horas en el desierto, en el calor, y luego de repente en el medio de una valleta, la Sierra de Cazorla. Es como un Shangri-La. Es verde, las flores, el leandre es fuerte, es poderoso, las mujeres son hermosas, el olivo de oliva es genial, la comida es genial, y la comida es genial. Y eso, yo perdí la viaje. Cuando llegas aquí, la gente tiene una pasión por el blues, una pasión muy fuerte para el blues. Nunca he visto una pasión tan poderosa, porque todo lo que, especialmente el andalusiano, creo que solo hay dos tipos de personas en el mundo que pueden jugar en el blues real, los negros y los andalusianos. A pesar de los vientos que en ocasiones han soplado en contra, esta ciudad ha sabido defender que su nombre está escrito de forma indeleble en la historia del blues. Durante 20 años, los más grandes artistas de este género musical han pasado por los cuatro escenarios de esta pequeña ciudad. Será difícil este año lograr superar tan alto el listón a lo largo de estos años, solo si, como se propone la organización, reunir a algunas de las estrellas de las pasadas ediciones, ya que, como dice la canción, 20 años no es nada. Larga vida a blues Cazorla. El Pleno del Ayuntamiento de Baeza aprobará en la sesión de este próximo lunes un programa integral para la mejora, conservación y rehabilitación de los edificios del Centro Histórico y que se llevará a cabo en un plazo de 10 años. Un ejercicio de responsabilidad importante, decían desde el equipo de gobierno baezano, que se verá traducido en la apuesta por la recuperación del patrimonio con una herramienta mediante la que se ha realizado un diagnóstico de todos los inmuebles municipales mediante una programación temporal y económica para atajar los problemas que puedan presentar los mismos. El plan está dotado inicialmente con 1,2 millones de euros, si bien las partidas se irán adecuando anualmente y no se descarta la incorporación de otras cuantías que puedan aportar otros organismos. Se trata de una herramienta que lo que hace es un diagnóstico de todos los edificios que, como he dicho, tienen algún tipo de protección y lo que hace es una programación, tanto temporal como económica, para poder atajar los problemas que puedan tener. Estos problemas pueden ser de rehabilitación, pueden ser simplemente de mantenimiento o pueden ser de conservación. Es un estudio muy detallado que presentará el alcalde en breve fecha y que primero lo vamos a llevar a pleno porque se trata de un plan económico y de una apuesta importante, como digo, por la recuperación del patrimonio y es un programa ambicioso que tiene una duración de 10 años y que lo que pretende es el mantenimiento, la conservación y la rehabilitación en el caso de aquellos inmuebles que sean necesarios. El pleno también recogerá la modificación del modelo municipal que el Ayuntamiento de Baeza viene utilizando para favorecer la transparencia hacia la ciudadanía, adaptándolo a la normativa andaluza, además del capítulo de mociones donde los socialistas registrarán una para pedir la retirada inminente del anteproyecto de la Ley del Aborto del Gobierno Central. El pleno será este próximo lunes a las cinco y media de la tarde. La delegada provincial de Educación ha presentado esta mañana en la localidad de Sabiote un proyecto solidario cuyo fin es que la educación llegue también a los países más necesitados, en este caso hasta Tanzania. Jaén vive Tanzania es el nombre del proyecto. La delegada Yolanda Caballero ha remarcado la importancia de la solidaridad que está haciendo posible el desarrollo de este ilusionante proyecto. Participan en un total de 25 centros educativos de la provincia, 9.000 escolares. La colaboración y aporte económico de alumnos y docentes han sido fundamentales. Asimismo, agradece el apoyo de la compañía Pacolmo Teatro y Agrónomos Sin Fronteras. El objetivo, asegura Caballero, es fomentar la cultura de la risa, contribuir para hacer que las fronteras que imposibilitan el desarrollo de la educación en determinados lugares sean cada vez menos y que un mínimo de educación llegue a todo el mundo. Bueno, pues estamos ante un proyecto que es un proyecto ilusionante que se lleva a cabo con la colaboración de la compañía Pacolmo Teatro, Agrónomos Sin Fronteras, y en el que además colaboran 25 centros de nuestra provincia que se han implicado para conseguir llevar el valor de la solidaridad a otros centros de países que están pasando por circunstancias bastante duras, como es el caso de Tanzania. Se trata de fomentar la cultura de la risa y de hacer que personas que están atravesando circunstancias muy difíciles puedan estar bien como están también nuestros niños y nuestras niñas. Aparte de la colaboración también de todos los centros de formación de profesorado de la provincia, hay que subrayar muy especialmente la colaboración de nuestros niños y nuestras niñas, pues son ellos y ellas quienes con su aporte económico y quienes con su voluntad han conseguido llevar a cabo este proyecto y que sea una hermosa realidad. Es algo muy demandado y es una línea en la que tenemos que continuar trabajando en el futuro. Desde el Ayuntamiento de la localidad, que se ha elegido como escenario para presentar el proyecto, la teniente de alcalde Rosa Vico lo ha calificado como una interesante iniciativa que implica la juventud y ayuda a combatir el individualismo, apostando por la empatía y la concienciación. Un trabajo conjunto de la población que, decía Vico, ayuda a salir de los problemas existentes y a paliar algunas de las injusticias sociales que padecemos hoy en día. La verdad es que a través de las administraciones todas estas actividades y estos proyectos que se realizan en realidad son muy interesantes porque sirven para hacer que nuestra sociedad, una sociedad que es la que vivimos actualmente, tan egoísta y tan individualista, pues nos centremos y nos concienciamos un poquito en que la solidaridad en estos tiempos que estamos viviendo es imprescindible. Es uno de los objetivos principales que tenemos que hacer, sobre todo a esta gente que empieza, a las futuras generaciones de Nidera, meterlos en el camino de ser solidarios y de hacer los problemas que cada uno tiene, que sean del resto de los demás también. Es un proyecto, como he dicho antes, muy bonito, curioso, y en el que la gente, la gente joven sobre todo, pues se involucra con esta obra, bueno, con este hombre, Paco Pacolmo, que por lo visto yo todavía no he visto mucho su trabajo, pero lo lleva bastante bien y hace una obra amena e interesante para los jóvenes sobre todo, para inculcarles eso sobre todo en la solidaridad, el concienciamiento de que, por desgracia, cada vez ya no solo en el tercer mundo, la vida pues está dando un cambio radical, cada vez hay más injusticias sociales. El Colegio Salesiano de Ueda aprovecha la celebración del patrón de los periodistas como fecha de inicio de una semana festiva que culminará el 31 de enero con la celebración del Día de Don Bosco, fundador de la institución educativa. La onomástica tiene hoy como nombre protagonista San Francisco de Sales, patrón de los periodistas y medios de comunicación y uno de los patronos de la congregación salesiana, fecha que marca el inicio de una semana de celebraciones en el Colegio Salesiano de Ueda que vendrá a su final el próximo viernes 31 con la celebración del Día de la Imagen y fundador del Colegio, Don Bosco. En la rueda de prensa que han ofrecido esta mañana, Magdalena Valero, directora del centro, ha presentado las actividades que tendrán lugar y se desarrollarán en el centro educativo durante los próximos días, una eucaristía general, chocolatada, gincana y actividades deportivas varias. En la semana que viene ya, el día 28, comenzamos con el Tridua Don Bosco que se celebrarán los días 28, 29 y 30. Cada uno de los días estará animado por un grupo de la familia salesiana, concretamente a nosotros, a los profesores y a los padres nos toca el primer día y los distintos grupos van a ir celebrando la figura de Don Bosco. Y el día 31, que es el Día de la Onomástica, pues comenzaremos muy temprano, comenzaremos a las 9 de la mañana con una eucaristía de todos los alumnos del colegio y después con una chocolatada que nos ofrece la Asociación de Padres todos los años. Y terminaremos el día con una gran gincana en secundaria y actividades deportivas, feria de Don Bosco, Boscolandia en infantil, para celebrar con alegría el santo fundador. Por su parte, Fidel Martín, director titular del centro, ha hablado de la vida, trayectoria, historia, aventuras y desventuras de Francisco de Sales, de sus méritos, y ha aprovechado para invitar a todo el mundo a visitar la región del sur de Francia donde se crió. Además, no ha querido dejar de desear suerte a todos los que nos dedicamos a la comunicación, esperando, dice, que la situación especialmente grave que sufre este oficio mejore lo antes posible. Jesús Pérez y Fátima García, ambos deportistas de alto rendimiento y espeulólogos premios Ciudad de Villacarrillo 2014, a falta de la ratificación por parte del Pleno Municipal. Ha sido determinada noche el Consejo de Participación Ciudadana que tenía que decidirse entre esta y la candidatura que apoyaba al Villacarrillo Club de Fútbol, ambas nominaciones por méritos deportivos a alto nivel, decantándose la mayoría de votos por los laureados espeleólogos que cuentan en su haber con un extenso palmarés deportivo que incluye importantes victorias en campeonatos nacionales e internacionales, además varios récords mundiales en técnicas de progresión vertical. Ahora falta que el Pleno del Ayuntamiento de Villacarrillo ratifique esta votación y así conceder el premio que sería entregado el próximo 28 de febrero. Bazar Ceuta, electrónica, relojería, regalo, confianza, garantía, servicio técnico propio. Bazar Ceuta, el bazar de Úbeda y Comarca. Irene Joyas, distinción, excelencia, regalos personalizados, el mejor precio. Bazar Ceuta e Irene Joyas, en la calle Zurbarán 1. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Bazar Ceuta e Irene Joyas, patrocinan el tiempo. Las temperaturas se esperan en ligero a moderado ascenso con 5 grados en las mínimas y 14 en las máximas y algunas brumas matinales, vientos de componente norte flojos a moderados, aumentando a fuertes en zonas altas. Y para la jornada del domingo, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos prácticamente despejados, con 2 grados de temperatura en las mínimas y 15 en las máximas. Disfruten del fin de semana. Nos vamos, nos marchamos con las imágenes de la centuría romana de la Cofradía del Cristo de la Humildad de Úbeda. Hoy han arropado la presentación del cartel de Semana Santa en Fitur y mañana harán su desfile por el pabellón de Andalucía en Ifema. Nos quedamos con imágenes de la celebración del Encuentro Nacional de Bandas que acogió la ciudad de Úbeda. Feliz fin de semana y como siempre, gracias por estar ahí. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!